¡Ya sabes aquí a tenerte conmigo, imbécil! Yo voy a venir a verte, tía. Pero ya sabes que nunca te olvido. Te extrañé mucho la semana pasada. Tú eres el único que se acuerda de mí. Bueno, también el doctor Martínez viene de vez en cuando. Tía, ahora que ya estás tan bien y que ya recuperaste el habla, ¿por qué no quieres regresar a la casa con nosotros? No, hijo. No quiero vivir con Maite. Con ella no. ¿Por qué? Porque siempre se ha portado muy mal conmigo, Gilberto. Maite no es lo que trata de aparentar. Maite ha cambiado mucho. No lo digo por disculparla. Sé que tiene un carácter difícil, pero comprende que estaba resentida con ustedes porque pensó que nunca ayudaron a mi papá. Miguel jamás nos pidió ayuda, hijo. ¿Tú crees que si lo hubiera hecho se lo habríamos negado? Claro que no. Desgraciadamente, mi papá era muy orgulloso. Bueno, tía. Tengo que irme. Pero por favor, piensa lo que te dije. Me gustaría que estuvieras a mi lado. Aquí estoy muy a gusto, Gilberto. Tengo mis amigas, me atienden muy bien. Prefiero quedarme aquí y que tú vengas a verme cuando quieras, hijo. De acuerdo, tíster. Si así lo prefieres, no te voy a insistir. ¿Tá? Vengo la próxima semana. Sí, hijo. Cuídate mucho, tía. ¿Ya se va usted a la mina? Así es. ¿Pero si todavía no está bien? ¿Quieres dejar de preocuparte por mí? Me siento muy bien. Así que por favor, déjame en paz y preocúpate por tu trabajo. ¿Pero por qué me habla así? ¿Está enojado conmigo? No, no quiero. Por favor, no llores. No llores. Mira, perdóname. Pero es que... Mejor nada más. ¿Y tú qué quieres? Ya me tienes harta. Pareces mi sombra. ¿Por qué no te largas de aquí? ¿No tienes nada más que hacer? ¡Lárgate! Fírme aquí. ¿Eso es todo? Sí. Tuvo suerte de que la señorita Monteverde retirara la acusación. ¿Ya me puedo ir? Sí, pero ándese con cuidado. Y no se vuelva a acercar a ella. Porque si lo vuelve a hacer, lo refundo un buen tiempo en la cárcel. Sí, señora. Me hizo. Es una lástima que la señorita Monteverde haya retirado los cargos, porque estos tipos despreciables merecen ser castigados. Adelante. Aquí le traigo su cafecito. Gracias, Cholita. Pon la mesa, por favor. ¿No ha llegado mi hermana? No, joven. Oiga, ¿ya sabe que la señorita Maite fue a retirar la denuncia para que soltaran a Gabino? Sí, Cholita, ya lo sé. Lo hizo porque le dio lástima a la señora que vino a verla. Con el hijo de Gabino. ¿Con el hijo de quién? De Gabino. ¿Que no la viste? No, pues sí. Pero no traía ningún chamaco, ¿eh? ¿Estás segura? No, pues, ¿cómo no voy a estarlo si yo abro la puerta? Oye, muchacha Calixta, alija, de la pobreza nunca vamos a salir. Tienes que ser abusada, muchacha, o si otro modo de hambre vamos a morir. ¡Mira, Lulia, más alto, es normalista y puterista pa' que puedas pobrezar! ¡Échale el gancho de un bollo criatura! ¡Habida esta cultura! ¡Te tienes que acomodar! ¡Echale el gancho de un bollo criatura! ¡Oh, maldita! ¡Oh, maldita! ¡Oh, maldita! ¡Ya está muerta! ¡Era ridículo, mamá! ¿Por qué me haces esto? Perdí que no quería que cantar. Papá, pero ¿por qué no? ¿No te diste cuenta que a la gente le gustó mi número? Lo que me di cuenta es de que se estaban viendo de ti. ¡Pero, ¿acaso la risa es mala? Ay, Angelita, ya viste cómo se molestó Flor Lo mejor es que no te vuelvas a subir en el escenario ¿Qué qué? ¿Tú crees que voy a privar al público de mi espectáculo? Nanay Al primer descuido de mi hija me vuelvo a tremar en el escenario Esta es mi vida Maite ¿Dónde estuviste en todo el día? En la mañana fui a la delegación, luego comí con Laura Después fuimos a la agencia de viajes por los boletos Ay, estoy rendida Voy a descansar porque mañana tengo que entrenar Espera Quiero saber por qué retiraste la acusación en contra de Gavino Ya te conté lo que pasó Pero mentiste Porque no vino ninguna mujer con un niño Yolita la recibió y me dijo que venía sola ¿Tú le crees más a esa estúpida que a mí? Esa mujer entró primero sin el niño porque lo dejó afuera con una persona que la acompañaba No me estás mintiendo Por favor, Gilberto ¿Por qué tendría que hacerlo? Perdóname, pero estoy muy cansada Maite no es lo que trata de aparentar Están en su casa, ¿eh? ¿A qué hora saliste? A la tarde Voy a buscar mis cosas al hípico y no hay algún lugar donde vivir Ven, ven, vamos a sentarnos Nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí, Flor Ay, no te fijes ¿Qué piensas hacer ahora? Bueno, lo primero será buscar chamba Mira, déjame ver si puedo recomendarte con algo No, 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 Flor Tú ya has hecho mucho por mí Pues para eso somos los amigos, ¿no? Lo único que quiero es que cumplas tu palabra Olvídate, Gergagino Listo Me voy a olvidar de ella Te juro que lo voy a hacer Adelante Aquí le traigo su tecito Ven acá, imbécil Ay, ¿ahora qué hice? ¿Por qué le contaste a mi hermano que la mujer que vino no traía ningún niño? Pues porque así fue Y si yo le dije que venía con un niño, tú tienes que apoyarme Pues sí, pero pues cómo yo iba a saber lo que le había dicho a su hermano No soy adivina Pues no, des más de la cuenta Y si Gilberto te vuelve a preguntar Le dices que sí venía con un escuincle ¿Me oíste? Ay, señorita, a mí no me gusta decirle mentiras al patrón Pues escoge, o haces lo que te dijo, o te me largas No, pues mejor digo lo que usted quiera